Un plan ampliado de inmunización para la población infantil se llevó a cabo con gran éxito en el municipio de Acacias, con cobertura total de área en 8 puntos, en los cuales se dio atención a todos los niños entre 2 meses y 9 años. Para el día de hoy tenemos 8 puntos, 2 en zona rural, 6 en zona urbana, tenemos los puntos que tienen vacunación en las IPS que prestan ese servicio y adicional a esto hemos organizado 3 puntos externos, uno queda en el parque central, en el barrio Mancera y en el barrio La Independencia. La prevención es contra el sarampión, rubeola en segunda dosis y las demás vacunas que están dentro del esquema de vacunación ordenadas por el Ministerio de la Protección Social, dentro de las cuales Acacias ha alcanzado todas las metas. Se espera para el mes de agosto un acumulado de 63.2 de cobertura y nosotros hemos alcanzado el 76.7, o sea que estamos sobre la meta esperada. Este programa de vacunación es a nivel nacional asignándosele a cada departamento fechas determinadas.